En un video viralizado en Facebook, se puede percibir a una mujer peleando con un hombre quien le reclama por una supuesta infidelidad. Entre los reclamos, el sujeto aseguró que no conocía a la mujer con la que fue encontrado siendo infiel. Mientras, Lizbeth Rodríguez, conductora de Badabun, se encuentra parada a un costado, el sujeto que es maltratado por su pareja se va contra la conductora culpándola por la situación, quien fue agredida físicamente por el sujeto, la jala del brazo y atemoriza con atacarla. No te equivoques, no te confundas, aquí quien se acostó con otra fuiste tú, dice Lizbeth. Justo en ese momento, de nuevo el hombre intenta golpear a la conductora, y un joven que se encontraba viendo la situación interviene molesto. Y empuja al sujeto mientras el personal de la producción lo separa, en el video se escuchan personas sorprendidas por la situación y a pesar de las amenazas la conductora continúa grabando su cápsula. Posteriormente el sujeto reconoce su engaño y le pide perdón a su pareja, la mujer muy decidida le pide que abandone la casa y ella es consolada por Lizbeth Rodríguez. ¿Quién hasta el momento no ha dado declaración de lo sucedido? Seguir leyendo, adultos mayores, niños y guaderías perderán apoyo. Del DIF para 2019 León no va a extrañar a Mejía, ni tantito, opina Omar Oseguera, familia de migrante ejecutado. En San Miguel de Allende busca ayuda del gobierno de Estados Unidos.